Sí, son las 7.35, miren, ahí ya ven en nuestra cámara aérea que está con nosotros, nuestro experto en tecnología, como todos los días miércoles, Claudia Navalón, que para hoy nos tiene bastante información interesante para ustedes. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien, pues. Gracias, qué bonita corbata, Claudio. Muchas gracias. Se queda bien. ¿Te parece que comencemos con el tema de las llamadas gratis de WhatsApp? Ok, lo vimos hace unas semanas, pero más que el tema de las llamadas gratis, era una advertencia con respecto a una estafa que está corriendo en el sistema. ¿Sabes qué? A mí me llegó un mensaje. Si quieres conectarte a las llamadas gratuitas de WhatsApp, pinta aquí. Y envíaselo a 10 amigos, que en el fondo lo que quiere es capturar los teléfonos de esos amigos. ¿Por qué no aprovechamos y decirle a la gente que todos esos mensajes son falsos? Son falsos, absolutamente falsos. Por favor, nunca le hagan caso a eso. Envía y será gratis, o envía y te van a desconectar. Mentira. O sea, WhatsApp nunca te puede enviar a ti un mensaje realmente, la compañía. No, la compañía no. Lo conversamos hace unos miércoles, la forma de descargar la aplicación con la opción de las llamadas es que se actualiza automáticamente el teléfono o que una persona que tenga teléfono con Android llame a otra persona que tenga teléfono con Android y se la active. Yo lo probé el fin de semana con un teléfono que tenía ya la aplicación con Android. Si tiene iPhone y le llega el mensaje, no lo tome en cuenta, pero por ningún motivo, porque todavía no está disponible para iPhone la aplicación de llamada por WhatsApp. Es que la gente que tenemos Android sirva de algo. Milagro. Ya, está bueno ese dato entonces. Sí, es una estafa que está ocurriendo y no hay que confiar en ella. Perfecto. Oye, también hay algo bien interesante para uno poder saber bien cuál tarifa elegir o no al momento de tener un celular. Hay de hecho una plataforma donde podemos ver eso, analizarlo. Sí, lo conversamos también en relación al sistema de llamados de WhatsApp que decíamos de que en el fondo hoy día el consumo de datos es lo que hace a que la compañía esté cobrando en el fondo. Ya no es tan interesante el consumo de voz, sino que el consumo de datos. Y hay una aplicación que se llama WePlan que se descarga para Android y para iPhone. Branco está en las dos plataformas. Es gratuita. Y te permite, en el fondo, que tu teléfono pueda automáticamente tomar el consumo que tú realizas en el mes. Además de que tú también puedes cargarle el plan que tienes. Te hace un gráfico cómo gastas esos minutos de voz, cómo gastan los minutos de Internet y cómo gastan los mensajes de texto. Y además te hace una comparación con el resto de las compañías. Es decir, es lo mismo que usted está consumiendo acá, en esta compañía le sale tanto más barato. O sea, las compañías están felices. Las compañías están muy felices, claro. Es que es bueno porque, fíjate que, tal vez para la gente que no tiene mucha experiencia con tecnología y solo sabe ver con el tema de los minutos, bueno, puede ver efectivamente cuánto consume en red. En red, en voz y en todo. Y además la alternativa, como tú dices, de comparativa con otras compañías para poder cambiarse y ahorrar. Porque te indica, usted se puede ahorrar tanto dinero. Ah, mira. Siempre se aplaude poder tener la información ahí a mano. Otra cosa que yo también creo que se aplaude bastante es lo que nos va a presentar. A mí que me encanta, por ejemplo, de repente salir a comer y decir, Chuta, ¿cuál puedo ir? ¿Cuál está mejor rankeado que otro? Uno pregunta a los amigos, pero hay una aplicación para eso. Somato. Somato con S. Somato con Z. Ah, con Z. Con Z. Somato. ¿Ese te ayuda a elegir un buen restaurante? Somato es una aplicación de muy buena calidad. Está dentro de las mejores aplicaciones del mundo. Yo voy a bajar al tiro. Somato para poder buscar restaurante. Funciona bajo la lógica de la plataforma de descubrimiento de restaurante y además como red social. Porque te indica, te geolocaliza. Ya. Están los 99% de los restaurantes en Santiago están en Somato. Te indica los restaurantes que están en tu alrededor. ¿Me dirás que vaya a poder pinchar con gente en el restaurante? Ah, no. No, no, pero vas a... No. Me imagino. Sí, pues. Somato está... No lo vamos a traer en otro programa. ¿Es verdad? Sí, tiene una aplicación además, pero que no la trajimos hoy día, que se llama Somatoch. Somatoch. Está destinada a las personas que usan Somato, pero que además van a comer solos. Lo vamos a conversar en otro programa. Pero espérate, aquí aparecen fotografías, aparecen valores. Desde la fotografía, cómo están ambientados los comentarios de la gente y además el menú con los precios. Ah, buenísimo. Me gustó eso del tema de los precios, porque de repente uno no sabe, te da la información y llega al lugar y dice, pero esta carta, ¿no es cierto? Sí, está la carta con los precios, está todo. Y además tiene opciones predeterminadas, que no son las típicas de sushi, comida chile nacional, que te dice, por ejemplo, a qué restaurante puedo ir en bicicleta, los restaurantes del día, dónde hay que encontrar un rico café. Es que ya están predeterminados. Cada vez más conectados. Cada vez más conectados. Y vamos a conversar del líquido este para... Oye, quisiera conversar yo de Pac-Man. Pac-Man. De Pac-Man, que ha revolucionado. Lo estaba leyendo sobre todo en Twitter, muchos comentarios por esta simpatía que hay con Google Maps. Sí, pero hoy día es el April Fool's Day en Estados Unidos, que el día de las bromas. Y ya se ha hecho tradicional que Google ha transformado el Google Maps en una plataforma de juego. En este caso tú puedes jugar Pac-Man en las calles de cualquier parte del mundo, París, Roma, Madrid y, por supuesto, en Chile. Oye, pero ¿podríamos verlo en Santiago? Pregúntemelo aquí al director. ¿Podríamos verlo, por ejemplo, en Santiago? A ver, mira. Sí, hay una imagen de las calles de Concepción y de Santiago también, donde tú puedes jugar. Mira, ¿esto es placitario, no? Sí, pues ahí está Plastalia y ahí estamos comiendo los automóviles. Sí, pues. Entonces, ahí podemos eliminar el tráfico con Pac-Man comiendo a los demás. Claro. Pero ¿cómo entonces esto? Ahí está. Es un juego que te permite... Ah, de cita perita. Tú puedes jugar a través de la plataforma de Google Maps por un computador y además por el teléfono celular. ¿Te acuerdas que Pac-Man tenía donde se guardaban las fantasmitas? ¿Saben ahí dónde se guardan? La moneda. Ah, chan. Oye, ya. Ah, entonces un juego. Yo puedo meterme y decir, en tal calle me gustaría jugar a con los automóviles. Ah, sí. ¿Estaba bueno? Me gustó. Sí, se puede jugar en las calles de Santiago con el Google Maps. Se puede acceder a través de la plataforma Google Maps por internet, por un computador y además por el teléfono. O sea, bueno, es una... Es la primera vez que lo hace Google, ¿eh? Es una... Es algo simpático. Sí. El año pasado lo hizo con Pokémon y hace un par de años atrás también con otros juegos. Está muy bien. Oye, Claudio, increíble. Es increíble, tío. Verdad, muchas gracias. Me encantó. Claudio, no, no, muchas gracias. El próximo miércoles nos vemos por más tarde. Y nos va a tener el tema del restaurante muy interesante. Lo voy a estar. Encontrar el amor mientras nos comes. Sí, es verdad. Ya, por eso. Oye, somos hijos de comer sola, ¿sí es cierto? Sí, es verdad. Listo, lo voy a estar. Ya, Claudio, gracias. Buen día.